En la sección del día de la fecha se aprobó en el Senado el cupo para que las mujeres puedan acceder a los espectáculos públicos. En este proyecto que hemos aprobado, el 30% de los espectáculos públicos o privados tienen que contemplar en su cartelera la presencia femenina. Y esto es así ya que sin lugar a dudas dentro de los espectáculos públicos es un espacio de visión donde se puede cada una de las mujeres manifestar en cuanto a su género y en cuanto a la visión que tiene del mundo a través del arte. A las mujeres les resulta muchas veces más difícil acceder a los escenarios debido no solo a que siempre fue un ámbito más machista, sino también debido a que tiene distintas actividades dentro de su casa que le impiden muchas veces desarrollar su veta artística y le impiden también que esto signifique un medio de ingresos genuino. Es por eso que a través de esta discriminación positiva que desde el Senado hacemos con esta ley otorgamos las herramientas jurídicas, el marco legal para que todos aquellos productores o todos los que están ligados a los espectáculos y quieran realizar algún espectáculo público contemplen en su cartelera la presencia femenina en un 30% la cual debe ser acreditada antes de las ventas de las entradas. Caso contrario será sancionado con distintas multas.